Festival de la Luz, Festival de la Luz, Festival de la Luz Festival de la Luz, Festival de la Luz Queremos ser de la vida, que brindan las sonrisas Que se siente las veras da, una noche en San José Llena de alegría Sí, después de esta actividad tan linda de la municipalidad Esta fiesta municipal y que donde hubo muchos participantes y muchos visitantes Bueno, nos toca dejar habilitada la ciudad nuevamente Entonces para esto, verdad, tenemos a todas las cuadrillas trabajando en la limpieza Donde venimos en todo lo que es con los muchachos a barrida con escobón Tenemos las barredoras mecanizadas y los camiones que vienen recogiendo todas las vallas Lo que queremos es habilitar lo más pronto San José para que pueda ser utilizada Llega de alegría Llega de alegría Ven y apaga la oscuridad Ven y enciende al Festival de la Luz Festival de la Luz, Festival de la Luz, Festival de la Luz, Festival de la Luz Llega de alegría Una noche en San José Llena de alegría Luz brilla en nuestroSoy Seremos energía viva Se inciende la esperanza ¡Gracias!